El gobierno a través de un decreto ejecutivo determinó otorgar acuerdos de nombramiento en carácter permanente a todo el personal de la Administración Pública Centralizada. Este criterio de economistas implicará un reto aún mayor para el nuevo gobierno que recibe las finanzas del Estado en números rojos, apunta Alejandro Arón. Una carga fiscal en materia salarial que va a ser insostenible y puede crear tropiezos para que el nuevo gobierno pueda empezar a gestionar y a ejecutar programas y proyectos con una visión social, un gasto social. Para el empresario Rafael Medina es un error que se puede pagar caro, que el gobierno saliente se otorgando acuerdos de permanencia a los empleados públicos cuando lo que se requiere es una reestructuración del aparato estatal. Lo que tenemos que hacer es hacer una evaluación en cuanto a cantidad y calidad de los empleados que trabajan en el gobierno central y en otras instituciones del Estado para vigilar la efectividad y la eficiencia que pueden tener. Para el economista Martín Barahona, el nuevo gobierno debe evitar recurrir a este tipo de prácticas poco saludables y conformar un verdadero servicio civil. Es el sistema mediante el cual se define la contratación de personal en el sector público, tomando en cuenta su formación académica, su experiencia, sus aptitudes, su vocación y obviamente todos los mecanismos de evaluación de personal para poder medir el desempeño y saber quiénes son los que merecen ocupar determinados cargos. Analistas coinciden que despierta suspicaces que durante ocho años de gobierno no se dieron estos acuerdos de permanencia y que hoy que se ha puesto fin a su mandato deciden otorgar estos acuerdos. Desde Ciudad Pemedios y Notifides le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Aníbal Recarte les informó de Llerita.